Tu ciudad avanza con la inversión de tus impuestos. Impuestos que se convierten en obras sociales, en desarrollo. Contribuyente, ponte al día con la Alcaldía, paga tus impuestos de bienes inmuebles. Consulta tu estado de cuenta en la aplicación Sol de la Alcaldía. Recuerda, la fecha límite de pago es el 31 de agosto. Acércate al banco de tu preferencia. Inversión para el desarrollo, tus impuestos y tu ciudad. Enversión para el desarrollo, tus impuestos y tu ciudad.